Hola, muy buenas, bienvenidos a un último vídeo para The Joy of Creation Story Mode. Este juego es magnífico y me encanta, la verdad. Tengo ganas, tengo ganas de ver el final, también tengo ganas de ver cómo es el último nivel, así que vamos a darle. Os dejo las cinemáticas para que las veáis. Lo siento, no puedo traducir porque mi inglés no es tremendo, si hay algún momento que vea algo que puedo traducir, pues lo intento, ¿vale? Pero, adiós. Now that we've gone... Stop ignoring my questions! If I'm going to die, at least I want to know why! Can you at least give me that! Look, I'm sorry. It's just the way things have to go. It's just a part of life. Ah, but for us, I mean... Their bodies are hardly keeping themselves together, so they've gathered themselves in the basement. y no pueden simplemente matar a ti directamente. Y prometo que te llevas a ti. Así que he traído aquí para tratar de hablar con ellos antes de llegar. Así que antes de llegar aquí y todo se pierda, quiero agradecerles por la oportunidad de ver el mundo en los ojos de tu creación. Estaba de Michael Schmidt ha sido una mucha experiencia. I feel... I feel fantastic. I want to keep feeling like this forever. Y a de eso, I need you to die. Leave us alone! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, llevamos una! ¡Gente, llevamos una! ¡Llevamos una! ¡Ojo! ¡Siga aquí! Vale, pues dos Tenía que haber flasheado a Creation Left Creation ¿Eso es qué? Eso está dado ahí, vale Soy muy lento, estoy frío No vemos a Golden Freddy Claseamos a Creation Uh, se ha reventado y no lo he visto Vamos a ver No sé si son cuatro, eh Pero, uy, lo he hecho muy mal O sea, he empezado a escuchar los golpes y me ha costado Me ha costado entrarle, eh Hay que flashear a Creation Ay Uy, 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 uy ¿Por qué? Vale, llevamos tres Vale, llevo tres Ya he pillado la técnica, creo Ups, estaba Golden Claseamos a Creation Va a venir el de la izquierda Así que abrimos Porque el de la derecha no está, vale Golden, Golden, Golden Para hacer el cuarto Cuatro Cuatro ¿Qué hago? Están los dos Llevaba cuatro Está cerrado en raid, ¿verdad? Sí Viene alguien por raid Eso es Freddy Cuatro Cuatro, cuatro, llevo cuatro Viene por aquí este campeón A casa ¿Cómo puede estar ahí otra vez? Vamos a hacer a Creation Vale, viene raid Y luego Luego el de Voy a ir a la izquierda Golden Chicos, Golden Freddy Aquí está Cinco Oh, shit Va a venir raid Lo estoy llamando raid La verdad, o sea No me puedo poner otro nombre No Mierda Oh, eso ha sonado roto, eh Amigo Seis Queda la mitad Queda la mitad Siete Y viene este campeón ¿Qué? ¿Por qué? Doce veces tengo que darle Llevaba siete ¿Pero por qué me ha matado? Le he cerrado la puerta Le he abierto cuando ya había dado Siete veces llevaba Mirad Como sé que este intento No lo voy a conseguir Voy a hacer No lo voy a hacer Siete Siete Llevo siete Left Vale Left tengo tapado Right Uf Right, right, right Left Vale Vale Llevo siete Ocho Ocho, ocho Eh Me da igual creation Voy a por Freddy Me da igual creation Sí, sí, sí Lo que tú digas Me das igual Me das igual Me das igual Me das igual No del todo Está en left Vale Y en right También Mírez Bien Mírez Mírez Y bueno Corriendo aquí Eh, pueden venir estos dos ya Que me están poniendo nerviosos los dos ahí Bien Vale Llevo, me quedan cuatro Freddy's Me quedan cuatro Freddy's, me quedan cuatro Freddy's, eh Cuatro Freddy's, cuatro Freddy's Vamos, vamos, vamos Llevo una hora y cuarto Literalmente Me quedan tres Right Right está tapado Y left Mierda Uy, 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 la lío Lo revienta Me quedan dos ¿Viene algún por aquí? No 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 Dios Es muy tenso este nivel Es de lo más tenso que he jugado nunca Me quedan dos Freddy's ¿Dónde está Freddy? Vale, me quedan dos Vale, me quedan dos No, no puede estar, ¿no? Left y right Vamos, 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 vamos No está Me quedan solo dos y no viene Vamos, 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 vamos Right Pero viene algo por ahí No me lo puedo creer Estaba Golden Freddy, no Me quedaban dos Me quedaban dos ¿Qué hago yo con eso? Ah, que mal Me quedaban dos ¿Por qué? Ah Ah Vale, os cuento Antes de tener que irme y dejar de grabar por hoy He querido ver el Jumpscare The Creation Y así os lo enseño también Así que bueno, yo sigo buscando Freddy ya por hacer algo Pero bueno Vale, me queda una más Que sea a Creation Una más a Creation y viene Claro Creation, vamos, Creation Ya está Uy, mira Estaba a punto Oh Miradle Oh Oh Que guapo Es como Como Mezcla de todos los animatrónicos Porque es la cabeza Freddy tenía el El Garfio de Foxy Se lo ve en las cámaras Así que bueno Último intento Ahora que sé que puede estar aquí Seguramente Quizás Lo consiga Más rápido Así que Último intento No No ¡Suscríbete! Me queda una Me queda una Un golden Un golden Me debe de quedar un golden, chicos Me das igual creation No Oh, oh, yes Yes Llevo para este nivel Dos horas Y media Oh, Elias Vale, vale Hombre muerto encontrado en su propia casa Después de las reparaciones Vale, vale, vale O sea que El chico que estaba contando su pasado Ha muerto cuando ha ido a ver a la casa Yes Lo hemos conseguido Sabéis que no vamos a escapar, ¿verdad? No vamos a escapar Lo dudo mucho Lo dudo mucho Lo dudo mucho Vale Vale ¿Dónde estáis? Vale, está llamando a sus hijos y a su esposa Creo que ha dicho que ellos están bien Que no nos están tranquilos Sobreviviré hasta las seis Que todo se habrá acabado Pero que esta vez no No se entiende bien Si me voy a morir Al menos prométeme que ellos estarán a salvo Prométemelo Que no les pasará nada Por favor Oh, shit Está quemado ¿Y tiene los ojos amarillos? Holy shit ¿Qué ha pasado? Evidentemente no hemos conseguido Sobrevivir, pero Mamá, papá está saliendo a la casa Hey, estoy aquí Oh, Dios mío Estaba tan preocupada Estábamos tan preocupados Todo está bien ¿Vosotros estáis a salvo ahora? ¿Habéis llamado al 911? Sí Así que lo hicimos Así que Unas horas atrás Habían dicho que estarán aquí Eso no lo estoy entendiendo Oh, Dios mío Estaba dentro Estaba tan largo Yo pensaba que te... Pero no lo hice No te preocupes Todo está bien ¿Papá? ¿Qué ha pasado a la casa? ¿Por qué está agarrándose? ¿Es Michael todavía en ahí? Estamos seguros No 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 Estaba tan seguro No 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 Si Estáis a salvo ahora Nada importa Lo adesso Estaba tan seguro No Es todo lo que pasa No 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 Estaba tan seguro Que ¿Alguna Es eso que No 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío. Es todo lo que importa. Estás segura. Es todo lo que importa. Estás segura. Estás segura. Estás segura ahora. Es todo lo que importa. Oh, nos ha poseído Golden Freddy. Se ve, están segura ahora. Justo como lo que querías. Gracias por tu cooperación, Scott Kaufman. Es el cauchón. Todo de aquí. Oh, qué bueno. Oh, el final. Qué bueno, qué bueno. Difícil. Me ha encantado. Es verdad que me ha encantado. O sea, me parece un juego brutal. Unos diseños impresionantes. Unas mecánicas muy distintas, quiero decir. Cada... Cada nivel sucedía en un sitio. Tenía unas mecánicas distintas. Jumpscares distintos. Está brutal. Está brutal, en serio. Me ha encantado. Y bueno. Eso ha sido todo para... The Joy of Creation Story Mode. Quiero ver... Extras. Vale, vale. Vamos a poder ver los animatrónicos. Supongo, ¿no? The Ignited. ¿Se puede girar? No, no se puede. Oh, vale, vale, vale. Oh, shit. Están muy bien los diseños. O sea, están muy bien. Estos son... Challenge. Sí, son Challenge. Freddy. Bonnie. El diseño de Bonnie en este juego de verdad me parece espectacular. Me encanta. Me gusta muchísimo este Bonnie. Porque es un Bonnie que... Realmente Bonnie en los juegos originales. Daba... Daba poco miedo, quiero decir. Tú lo veías y no te entraba el pánico de decir... Ufff. Me da miedo. Pero es que... No todos, eh. No todos, pero... Este diseño... O sea, Why Theret Bonnie del FNAF 2. Pero... Why Theret Bonnie de Ignited. No sé, me gusta muchísimo. Chica. Oh... Le falta como la mandíbula de abajo, ¿no? Oh... Me encanta. Me encanta. Foxy. Con la boca abierta. Están brutales. Golden Freddy. Y está levitando. Y le vibra el pie. O sea... Golden Freddy cuando... Cuando te sale en los niveles... Eh... Te asusta. O sea... Es algo que no te esperas. Porque no te hablan de él. No... No te dicen nada de que tengas que... Que verle. Ni de que vayas a poder verle. Y entonces si le ves... Y no sabes qué hacer. Piensas que vas a morir. Y en este último nivel... Los Golden Freddy's eran algo... Buah. Costado, eh. Me ha costado. Endo B. Angel. The Fallen. The Fallen. El caído. Uff. Este es el que... Si... Si dejabas de... Mirarle... Venía por ti, ¿no? En... En el basement. Y este es el... Ah, el que yo le llamaba Raiders Angel. Vale, vale. Endo R. Blue. Este es el que si te acercabas... Te... Te mataba. Y este no salía en las cámaras exige. ¿Y cuál es el que viene a las puertas? Endo C. Mouth. Vale. Este es el de la izquierda. Y otro de los que te matabas y te acercabas. Está muy bien. Endo F. Red. Pues... Este ya no sé dónde es. Igual este es el que si te... Te matabas y te acercabas en el... En el sótano. Creo que sí. Es como el... El endoesqueleto de Foxy, ¿no? Porque... Tiene solo un ojo y tal. ¡Creation! ¡Oh! Pensaba que no lo íbamos a poder ver. A ver, a ver. Voy a ver... Qué partes... Se... Se ven de diferentes. Está claro que esta es la cabeza de Freddy. Y este es el gancho de... Vale. Y ese es el gancho de Foxy. Que no... Pero bueno. Luego estas patas son de chica. Porque tienen la forma del pato. Y esta de atrás supongo que es de Bonnie. Buah, este diseño es increíble. Pero luego escena. Ending escena. Behind the scenes. Esto es como... ¡Cómo han hecho a los personajes! ¡Oh! El peluche de Freddy. Y... ¿Cómo mola? ¿Esto es basement? No, esto es The Office. Vale, vale. Oh, y aquí los sonidos. Los sonidos y tal. Mola mucho, eh. De verdad que este juego es brutal. Me gusta un montón este juego. Parece que está muy... Muy divertido. Entretenido. Me gusta mucho. Y bueno. Vamos a despedirnos con la música al principio. Me ha encantado. Sencillamente. Increíble. Sé que ya lo he dicho muchas veces. Que este juego es brutal. Pero es que... De verdad que... Está... Genial. Es un juego... Perfecto, vamos. O sea... Los diseños. La ambientación. El sonido. Es... Es increíble. Lo que llevo de canal. Es evidentemente el mejor juego que hemos jugado en el canal. Porque es que además... Tiene una historia buena. Es decir... No es una historia que se vea en... En todos los fanmates, ¿no? Porque... Todo el tema... En qué fan... En qué fanmate se ha propuesto la idea de que... FNAF... Venga creado a partir de una experiencia que tuvo el creador... Bueno... Me encanta. Me ha encantado. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Me va a doler editar las... Casi tres horas de vídeo. Pero... Bueno... Lo haré lo mejor que pueda. Adiós.